¡Hola Geeks! Por si no me conoces, yo soy Marlos y estoy aquí cada viernes. Justo estamos en el mes en el que está tan de moda ser totalmente patriótico. Vemos por todos lados banderas, verde, blanco y rojo. Y todo está lleno de información sobre todas las cosas que ocurren en el país. A mí lo que más me gusta de este mes, y de hecho de absolutamente todos, porque todo el año soy muy feliz de vivir y de nacer en este país, es la comida mexicana. De un lado los textiles, las costumbres, las tradiciones, los viajes y del montonal de paisajes e historias que tenemos que compartir con los demás, es algo que me encanta muchísimo y que me llena y me enorgullece mucho de este lugar. Y bueno, ya que estamos en el mes en este mes, quería compartirles un book tag que hace mucho tiempo hice en el blog que se llama Book Tag de la Comida Mexicana. En esa ocasión la hice porque formaba parte del especial patriótico de aquel año junto con mis amigas de la escuela y les dejaré su blog aquí abajo. Esto yo quise de nuevo hacerse book tag, pero con unas nuevas respuestas a esas preguntas para decirles un poco en qué he cambiado mis gustos y conozcan otros libros nacionales que quizás puedan llegar a gustarles. ¿Me acompaña? Ok, voy a estar leyendo las preguntas en mi celular. Ok, la pregunta 1 es Agua de sabor Trilogía mexicana Bueno, una trilogía que me muero por leer y que me han recomendado muchísimo tanto al autor como a varios de mis amigos es la trilogía de Geno Alfonso Sandoval que es Mundo Umbrío. Realmente tengo muchas ganas de leer esa trilogía. Había esperado mucho para que saliera el tercer libro y poder comprar los tres y leerla de un jalón que no he podido hacer hasta ahora, ya lo sé. Pero espero hacerlo muy pronto porque en serio es una historia que tengo muchísimas ganas de leer desde hace mucho tiempo. 2. Chiles en Nogada Menciona una antología Bueno, la antología que he mencionado creo que también en esa ocasión, como ahorita y que me gusta mucho es Festín de Muertos de la Editorial Océano. Es una antología compuesta por varios escritores mexicanos que comparten historias de terror que están buenísimas que te ponen los pelos de punta y que a mí me ha gustado muchísimo y que por eso siempre estoy recomendando. Siguiente pregunta Pozole, libro con muchos personajes. Bueno, aquí pondré un libro que estoy súper segura de cuál es o sea, estoy así decidida de qué libro es y este es Loba de Verónica Murguía realmente ese libro a mí me encantó me hizo buenísimo no les quiero hablar mucho de él porque próximamente va a haber reseña de él no sé si en el canal o solamente en el blog pero en el blog es seguro y este libro tiene muchísimos personajes que son de diferentes lugares y que poco a poco la historia nos va entrelazando y haciendo que se conozcan y participen en una misma trama. A mí me encantó me parece divertidísimo y solamente intrigante ese libro yo soy súper fan de Verónica Murguía. Churros Libro lleno de azúcar o que sea muy dulce realmente este libro no es que sea muy dulce pero a mí se me hizo muy bueno para esta y justamente ser esa respuesta porque tanto la portada como un poquito la historia se me hacen a mí sumamente lindas y tiernas y es Un beso en tu futuro de Raquel Castro. Este libro me gustó mucho lo leí en un solo día y la historia me pareció divertidísima. Yo estaba riendo pero sí muchísimo porque me identificaba muchísimo con la protagonista cuando estaba en mis momentos de secundaria entonces ya me imagino ahí prendiendo roja leyendo este libro. Quesadillas Luego libro o escritor más fácil de leer. Bueno, en este punto pondría un autor que nunca falte ningún book tag que ha habido en YouTube y este es Benito Taibo con Persona Normal es un libro que a mí me encantó en general los libros de Benito me gustan muchísimo y tanto... bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo me cae muy bien es muy buena persona y siento que su forma de pensar y su actitud se reflejan mucho en sus libros realmente son muy buenos y son muy recomendables. Sopes Libros con portadas feas pero un buen contenido Bueno, en este es súper obvio que libro voy a poner es donde habitan los ángeles de Claudia Celis ¿Se llama Claudia Celis? Sí De Claudia Celis porque a mí las portadas nada más conozco dos una de Fasecas y otra de la ventana no me parece que vayan relacionadas a la historia solamente si tienes algún conocimiento de arquitectura de estilo colonial quizás como que comprendes que la ventana está relacionada con el lugar en el que se lleva a cabo a la historia pero realmente no tiene una gran no sé no se le nota tanto la conexión a tanto la imagen como al texto y por ello yo no creo que vaya relacionada a las portadas con el contenido a mí no me gustan a mí no me trajeron en ningún momento yo leí ese libro por recomendación de una amiga pero de ahí en fuera no sé considero que vayan de cambiar la portada de ese libro justo por esa razón Tamales autor versátil bueno en esto pondría Juan Villoro Juan Villoro me se ha sorprendido muchísimo porque es muy bueno y abarca muchísimos temas y muchísimos campos en los cuales yo no sabía que estaba hasta un momento en que después de leer el libro salvaje leí su biografía y me di cuenta de todos los tragos que ha tenido que me pareció súper interesante y muy buen escritor y muy buena persona miren les voy a leer algo de lo que he leído que está que es escribe desde cuento, ensayo y novela hasta libros para niños, adolescentes e incluso teatro imagínense nomás tostadas libro que no entendiste hasta el final bueno realmente no sé si lo entendiste hasta el final porque yo ya entendía que estaba ligando la historia en diferentes tiempos y este es Pedro Páramo de Juan Rulfo a mí me gustó mucho yo lo disfruté muchísimo tanto que lo leí ya tres veces hasta ahora entiendo que a mucha gente se la haga muy difícil de comprender y que al final tal vez le está algo confuso pero si te das cuenta de diferentes formas en las que confuga los verbos te darás cuenta que está hablando a veces en presente a veces en pasado y otras son cosas que hasta he imaginado el protagonista o está hablando ya desde otro punto de vista a mí me gusta mucho y considero que es un libro que todo el mundo debería leer justamente para comprender este estilo de lectura que es algo especial pero muy rico y muy gasto para el lector y por último Tacos autor o autora mexicana más popular bueno en este punto pondría a Bernardo Esquinka que últimamente he escuchado muchísimo de él y que me lo han recomendado mucho y no he tenido oportunidad de leer algunos de sus libros más que uno de ellos que es este y lo leí a la mitad porque me lo habían prestado y en ese momento lo tenía que regresar realmente sus libros se pueden leer muy rápido los pueden leer en un solo día y no sé yo lo recomiendo mucho la historia siento que realmente te va poniendo los pelos de punta y te dejan una sensación entre que no sabes qué es realidad y qué es ficción y cada feria te deja con un tanto un sabor amargo como de pesadilla cuando tú eres bebiendo pesadilla y no tú eres consciente de si ya acabó o no a mí me gusta mucho ese estilo de cuentos y yo lo recomiendo mucho por eso a mí me recuerda mucho más no significa que sean iguales a Horacio y Quiroga porque tienen un estilo muy similar de contar las cosas un tanto como tétricas y entre que no sabes si está sucediendo o no que a mí me encanta o sea bueno si te gusta ese estilo de Horacio y Quiroga tienes que leer a Horacio y Quiroga te va a encantar tenía muchas ganas de hacer este book tag realmente me divierte contestar estas preguntas y estar pensando en qué libros podrían quedar con tales respuestas o qué otros libros han llegado últimamente y que a pesar de ello mis historias permanecen en mi memoria o sea quizás no me acuerdo del título y del autor pero las historias sí las recuerdo eso es todo para el video de hoy nos vemos el próximo viernes no olviden suscribirse darle like y compartir este video en sus redes sociales tanto contestando ese book tag en alguna red social o como una video respuesta que me etiqueten o que me comenten hey subí este video contestando también el book tag de la comida mexicana sería padrísimo y sí eso sería todo nos vemos el próximo viernes bye